Este viernes 11 a las 11 de la noche en la zona nueva de pubs Fiesta joven de nuevas generaciones del Partido Popular de Gandía En colaboración con la Asociación de Pubs de la Playa de Gandía Recuerda, este viernes 11 a las 11 de la noche en la zona de pubs Nuevas generaciones del Partido Popular de Gandía No te pares Súmate al cambio Los jóvenes votan Partido Popular ¡Gracias!